Buenas tardes a todos. Se empieza a sumar gente. ¿Cómo están? Estamos comenzando el vivo número 19 que ya estamos haciendo en esta época de pandemia. Lo arranqué con un flyer. Hoy es el Día Mundial de la Conservación de Suelos para todos los que se están conectando, para que lo vayan viendo. Mucha gente se va sumando. Les agradecemos, como siempre, que estén del otro lado, compartiendo este rato que vamos a estar charlando. Hoy nuestro invitado va a ser Marcos Konowicz. Marcos Konowicz es el responsable del Departamento de Seguridad e Higiene de la Cooperativa. Así que vamos a estar charlando con él. Más que importante, lo que puede decir Marcos hoy, quienes estuvieron a cargo de toda la parte de protocolos en esta pandemia que nos estamos enfocando. Como siempre les decimos, vamos a estar comentándoles, como les decía, el vivo número 19. Ya estuvimos charlando con Sebastián Tarditi, Hernán Marco, Diego Escota, y el otro día nos acompañó Martín Meyer desde el remate en vivo en Providencia. Estuvimos charlando con el presidente de la cooperativa, Jorge Peteta, con el secretario, Eduardo Colmeña, y también lo hicimos con el vicepresidente, Raúl Camartoni, con el gerente general de la cooperativa, Gonzalo Del Piano, con el gerente del centro cooperativo primario, Marco Juárez, Sergio de la Seca, y con la gerenta del centro cooperativo primario Rojas, Gisela Farré, en un gran vivo que hizo Nicolás con ella el martes pasado. Estuvo Mauro Ipirulo dándole un poco de alegría a esta pandemia que estamos viviendo. Por las unidades de negocio estuvimos charlando con Darío Trangoni y con Mario Salvi, y además lo hicimos con Eduardo Cortina. Con Valentina Angelosi y Mayra Vini del Departamento de Jóvenes, y con Analia Bulhugasich del Grupo de Mujeres. Así como siempre, les agradecemos que nos estén acompañando. Les agradecemos que se sigan cuidando. Seguimos en una época complicada. Todavía falta, cada vez falta menos, pero sigámonos cuidando. Sigamos usando barbijo. Sigamos usando alcohol en gel cuando es necesario. Lavémonos las manos. Ayudemos a nuestros compañeros, a nuestros hijos, a nuestra familia, para que entre todos podamos seguir estando firmes y superar esta pandemia que hoy nos está azotando. Así que, bueno, nos vamos a estar invitando a Marcos, que ya lo vi que se sumó, para que se agregue a nuestro vivo. Ahí nos esperan un ratito, lo vamos a agregar a Marcos. Ahí lo estamos invitando. Ya se está sumando Marcos. Les agradecemos a todos los que se siguen sumando. La verdad que es una alegría, es algo nuevo. Ahí está Marcos. ¿Cómo estás Marcos? Hola Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Se ve barbado y se escucha mejor. ¿Vos nos escuchás bien? ¿Nos ves bien? Fuerte y claro. Bueno, me alegro Marcos. Una alegría enorme de estar charlando con vos, como le decíamos a la gente, un nuevo vivo. Y un departamento que tuvo mucho trabajo y que tiene mucho trabajo en esta pandemia que estamos viviendo. Así que, bueno, como todo vivo, vamos a empezar por algo personal para que la gente te conozca. Bueno, yo a la cooperativa entré el primero de septiembre del 2011, así que ahora voy a estar cumpliendo ya nueve años dentro de poco. Y, en verdad, yo comencé trabajando en un estudio de ingeniería como dibujante. Terminando el secundario hice un curso que daba a la municipalidad de dibujante en AutoCAD. Eran tres meses el curso y después tres meses una pasantía. Bueno, hice la pasantía y quedé. Y ahí estuve diez años trabajando en esa empresa, donde empecé a conocer empresas importantes como Siderar, Asinda, Artechin, bueno, Zipar, Celulosa, una empresa. Y ahí empecé a tener vínculo un poco con lo que es la higiene y seguridad. Después puse a estudiar higiene y seguridad, ya un poco de grande, a los 27 años, mientras seguía en esa actividad. Y a los 30, cuando me caso, decidimos con mi mujer, con la cual también estudié, hicimos la tecnicatura. Nada más que ella, bueno, después formamos la familia, vino Renata y no pude hacer la licenciatura. Entonces decidimos que era bueno ya tirarse, volcarme a lo que había estudiado. Así que empecé a trabajar con un licenciado, era técnico todavía, y ahí empecé a trabajar en Cargill BGG. Ahí cuando había operativo de barcazo o buque, me llamaban, yo me iba para allá y controlaba a la gente que hacía esa tarea. Y cuando no había operativo de ese tipo, controlaba obras en construcción. Así que bueno, la verdad que empecé bastante de abajo con eso, pero bueno, me dio mucha experiencia. Tuve dos años y medio ahí hasta que empecé en AFA. La tenía escondida esa dibujante, no la teníamos, no la contaste. No, no, me sirve mucho, me sirve mucho hoy por hoy. Dibujante en computadora, no dibujante a mano. No, no, está bien, en AutoCAD, vos lo dijiste. En AutoCAD, sí, sí. Yo te voy a hacer una pregunta ahora que va a venir con un poquito de engaño. Bueno, no te voy a preguntar cómo conociste a AFA, sino quién te recomendó y por qué entraste a AFA. Porque hay muchos que conocen AFA y bueno, quiero que nos cuentes vos quién te recomendó la cooperativa. Bueno, mucha gente debe saber, ¿no? Yo estaba trabajando y un día me llama mi papá, Juancito, no sé si alguien lo conoce. Me dice, bueno, que estaban buscando gente de seguridad en AFA. Así que bueno, mandé mi currículum y ahí empecé con las entrevistas. La verdad que fue muy lindo, ¿no? Porque si tu papá te recomienda ir a un trabajo, me imagino que debe estar contento donde él está. Así que pasé dos entrevistas en una consultora y después me llevaron a una entrevista ahí en AFA, donde estaba el gerente de recursos humanos en ese momento, con el gerente nuevo que iba a estar. Y bueno, la tercera entrevista hasta que me llamaron y fue una alegría enorme. Yo aprovecho, quería aprovechar para decir que para mí fue muy lindo trabajar con mi papá. Fue una experiencia distinta, fue en otra faceta, lo conocí. Cruzarme los pasillos, compartir ascensor, oía a la cocina. La verdad que para mí fue muy lindo. Yo habré compartido unos cuatro o cinco años, pero la verdad que fue increíble. Marcos, coach no hubiera el apellido, vos me decías que eras polaco. Coach no hubiera. Polaco, sí. Bueno, no, mucha gente que nos está escuchando. Estamos hablando de Juancito. Juancito fue quien estuvo en la cocina por más de 30 años, más de 35 años. No sé, Marcos, vos me lo dirás bien. Y una persona muy querida en AFA. Yo, si nos está mirando, vos me dijiste que a lo mejor podía estar con tu hermana mirándolo, le mandamos un gran saludo y un gran abrazo, porque son de esas pocas personas que quedan hoy, gran trabajador, una humildad enorme. Y como vos decís, lo conocía todo el mundo AFA, que venía a Rosario. Juancito era, creo, la persona más conocida de la cooperativa. Así que, los que lo conocemos, le mandamos un beso grande y ojalá nos estén mirando y se estén cuidando también. Sí, veo ahí que mi hermana está añadida, así que debe estar mirando. Sí, en muchos lados hay gente que me dice, Juancito me dice a mí. Soy más conocido como el hijo de Juancito que por mi nombre. Y me gusta participar en la asamblea. Y me saludan ex-presidentes, bueno, gente ya jubilada, que me conoce. Hasta por el parecido físico, también. Tenía un solo defecto, Juancito. Sí, me imagino. Que era hincha de boca. A ver vos contar, ustedes son siete hermanos varones. Me imagino que los siete serán hincha de boca. No. No. Somos nueve hermanos, también hermana más grande, siete hermanos varones seguidos y mi hermana más chica. Y yo tengo duda con mi hermana más chica, pero todos los otros de central. No, no, no. Qué mal trabajo que hizo Juancito, ¿eh? Qué bueno, una alegría. Le mandamos saludos ahí, vi que recién mandaba saludos a Juan, así que le mandamos un saludo enorme. Que lo escrañamos y lo queremos mucho, todos los que hemos trabajado con él. Vamos a ir al tema del trabajo ahora. Mira, ¿cómo está compuesto en general en toda la cooperativa? Vos sos el responsable, el coordinador del departamento. Es de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Lo digo bien así. Sí, correcto. ¿Cómo está compuesto y qué zonas ustedes abarcan dentro de lo que es ASFA? Bien. Bueno, yo quería aclarar que el 2017 que estoy en ese cargo, y la verdad que en principio uno tenía unos miedos, algunas dudas, pero cuando arranco empiezo dependiendo de Claudio Pereira, que me dio un apoyo increíble, tanto él como Gonzalo del Piano o Guillermo Moretti, y también la parte de... En ese momento estaba Darío Marinosi, bueno, más Jorge Peteta, ¿no? Y la verdad que yo tuve un apoyo muy importante de ellos para que pueda tener seguridad y agarrar el puesto y llevarlo adelante con toda confianza. Así que no quería dejar de pasar de agradecer a ellos. Después nosotros somos cinco, cinco internos, que estamos divididos por zonas, ¿sí? Si tomamos como epicentro Rosario, podemos decir que Gonzalo y Luch atiende lo que sería la zona un poco más central, Casilda, Totora, Cerodino, toda esa zona de ahí. Tenemos a Ariel Magnano, que él hace base en la aceitera, y él atiende todo lo que es zona norte. Tenemos a Alejandro Verdini, que es el más antiguo de nuestro grupo, porque él antes era trabajado operario de planta ahí en Villaloiza, y después estudió seguridad y higiene y empezó a integrar el departamento. Él atiende lo que sería la zona oeste, y tenemos a Hernán Filace, que está en la formuladora. Y bueno, y ahora íbamos a empezar a atender también la unidad de negocio Rueda, pero con este tema de la pandemia, por ahora lo frenamos un poco, por un tema de cambios de provincia. Y yo todavía me quedo con algunos centros que atiendo. Atiendo la Regional 6, Vigani J. de Molina, me cuesta, me cuesta alargarlo. No quiero, me gusta mucho el trabajo de planta, de estar con la gente. Y lo que es Arrecife Roja y Pergamino, todo lo que es Buenos Aires. Aprovecho, si me dejás un momento, me gustaría felicitar a los muchachos que estuvieron conmigo, porque la verdad que apenas empezamos, nosotros estuvimos en el Frente Batalla, como yo le decía a ellos, nosotros éramos el departamento esencial de los esenciales. Había mucha actividad que dependían de nosotros para poder trabajar, por la implementación de protocolos, modificación de algunas instalaciones o formas de trabajo, y así que ellos siempre estuvieron a la altura. Yo creo que esto nos puso a prueba. Cuando en diciembre planificamos el año, nada que ver, no esperamos tener una pandemia, pero la verdad que creo que el departamento estuvo a la altura. Así que lo quería felicitar. Sí, sí, felicitaciones, porque la verdad que lo que estamos trabajando con ustedes lo hemos visto. Altro, que prueba de fuego, que te tocó a vos y a todo el equipo. Y bueno, lo han hecho de la mejor manera, y lo están haciendo de la mejor manera. Y un poco, como vos decías, contar un poco, esta charla nosotros más de todo la queríamos hacer con vos, porque estamos en una época que estamos en plena pandemia, que hay que seguir cuidándose, y lo queríamos hacer un poco educativa, que ustedes, a los que nos están escuchando, a los que nos están mirando, sean asociados, sean empleados, sean amigos, que ustedes que están en el frente de batalla, como vos decías, y que son los que están preparando todo el tema de protocolos y demás, nos den los consejos necesarios para que, estando en una época complicada como la que estamos, la gente se siga cuidando y no tengamos esa pequeña confianza que hubo en un par de días, y que, porque a lo mejor no hubo casos, si no uso mal barbijo, no uso mal alcohol en gel, o no me lavo las manos, o me voy a comer un asado con 15 personas, entonces, bueno, un poquito, ¿cómo fue el trabajo desde que iniciamos esta cuarentena, y cómo implementaron los protocolos? Y más adelante, quiero que me comenten un poco de lo que es la parte administrativa, de camioneros, de empleados y asociados, y demás. Sí, la verdad que la implementación de los protocolos, por ahí pudo haber sido un poco traumática al principio, porque nos agarró en la época más fuerte de actividad de la cooperativa, que es la cosecha gruesa, y encima mucho establecimiento para cuidar a algunos compañeros que tenían que ir a hacer la cooperativa, cuarentena, por ser de riesgo, por la edad, entonces disminuido también en personal, entonces la implementación de los protocolos, la verdad que la gente de planta tuvo que hacer un doble esfuerzo, sobre todo, cargo de planta, operario, para modificar toda la forma de trabajo, y encima con la carga de documentación, o de folletería, o todo lo que tenía que ver con todo esto del coronavirus, generaba también, sumado a que, vos sabés también porque estuviste en eso, que era complicado conseguir algunos insumos, que eran muy necesarios para la actividad nuestra, que son, por ejemplo, los protectores respiratorios, que son los mismos que usa la salud, y al ser intervenido por el gobierno no teníamos forma de conseguirlo, y nos exigían de las plantas, porque nosotros las capacitaciones decimos que tienen que usar eso, y después no se lo podíamos dar, así que estábamos contrarreloj buscando, y el momento, y llegaban los camiones, tenían que trabajar, y eso, y como pasó con los mamelucos, con otro tipo de elementos, y también con los elementos de desinfección, vos también lo viviste, porque también creo que hay que felicitar a la gente de compra, que hizo lo imposible para conseguir, y en cantidad, porque acá AFA es impresionante el tamaño que tiene, y vos lo que tiene que conseguir se tiene que multiplicar por un montón, así que bueno, en ese sentido creo que... Con los termómetros también renegamos un montón, y ya que vos decís, vamos a felicitar a compra, vamos a felicitarlo a... Bueno, estuvimos varios trabajando, pero el que estuvo en el día a día fue Juan Pablo Castricini, que la verdad que se movió muy bien, y como vos decís, pudo conseguir todos los insumos para que lo estén usando todos los empleados. Exactamente, exactamente, por eso quería poner en un cuadrito Juan Pablo, que la verdad que hizo lo imposible. Con respecto a los protocolos, le quiero decir a vos como toda la gente que esto es muy dinámico, que esto arrancó en Wuhan, en una provincia de China, en diciembre del 2019, tiene 7, 8 meses, que todavía hay gente que... hay científicos que están trabajando sobre el tema, que hay cosas, hay protocolos que se van a modificar no hace mucho se agregó el tema de la pérdida de gusto, en lo que es el síntoma de pérdida del olfato, ¿no? Arrancamos con una medición de temperatura, después se modificó, o sea que lo que hablemos hoy quizás mañana puede cambiar, pero bueno, hoy por hoy, todas las medidas son de público conocimiento, y son las que no hay que dejar de hacer. Con respecto a los protocolos, bueno, la implementación es lo que yo te decía, que a nosotros nos tocó en un momento crítico, pero se puso, la cooperativa se puso al hombro toda la situación y la pudo llevar adelante. Bueno, lo que nos dijimos también es que la cooperativa la tomó con mucho compromiso, esto, ¿no?, y responsabilidad, desde el comienzo formando el comité de crisis con las más altas autoridades de la cooperativa, donde está el presidente, donde está Nicolás el síndico, las gerencias generales, legales, ustedes, nosotros, y siempre, 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 con todos los temas que se trataron, siempre estuvo como primer objetivo el cuidado de la salud de los trabajadores y las personas y de los asociados, ¿no?, y eso nosotros dos lo vivimos de adentro, y se han discutido, se ha procesado mucha información, y siempre se trataban de bajar la directiva lo más clara y concisa posible, y eso creo que demuestra que la cooperativa estuvo a la altura de esta situación. Con respecto a los protocolos. Sí, vamos a hacer un, porque viste que como te decíamos que con Nico trabajamos en conjunto, me llenó el WhatsApp, y así de una, en el otro teléfono tenés muchos saludos, así que los voy a ir normando, te manda saludos Alejandro Verdini, Jorge Fafá, Alia, Marcelo de AFA Ferré, bueno, fancito ya lo nombramos, Santiago, Renata y Juli Cochnowin, la familia está presente, Renata es tu hija, Belio de Arroyo Dulce, no lo conozco, de apellido Belio, Guillermo Moret, te mando un saludo, Guillermo Moret, te mando un saludo, que vos lo nombraste también, Pablo Cochnowin, me pone Nico todos los Cochnowin, Miguel Baloco, Luis Sananía, y Adrián Cezano pone gran colaborador Marcos, así que ahí tenés un montón de saludos que te están dando y agradeciéndote. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, la verdad que sí, todo lo que nombraste los conozco a todos, sobre todo a mis hermanos, que ahí llenamos el vivo, me parece, con mis hermanos, viene muy bien y entró mucha gente Marcos, escuchame, te hago una consulta, siguiendo al tema de protocolos, escuchame, porque estamos todos los días trabajando en oficinas paralelas, ustedes armaron distintos protocolos, el otro día hablábamos de protocolos para el empleado administrativo, protocolos para el camionero, protocolos para el empleado de planta, contanos un poco, a ver un protocolo básico hoy, y si querés agregarle después a lo que le agregaron a camioneros y empleados de planta, como para que la gente siga enfocándose en eso, que lo hablamos al principio de la charla, y que no lo siga haciendo, es un error, entonces que siga y ponía un hincapié en esto. Bueno, te voy a hacer una línea de acción de protocolos, los protocolos, como vos decís, se hicieron para cada rubro, todos tuvimos que hacer, para cada rubro tuvimos que hacer un protocolo, porque también así nos exigía el ministerio, y es lo correcto, porque todos varían según la instalación, según la actividad que realice, la cantidad de personas que tenga, está bien que todos tengan su protocolo, pero de fondo, las medidas de prevención son las mismas para cada uno, las medidas de prevención son la limpieza y desinfección de las manos, la intensificación de la desinfección de los sectores, la ventilación, evitar el contacto físico en el saludo, en el beso, bueno, evitar la aglomeración de las personas, y el uso obligatorio y correcto del tapabocas, ¿no? Bien, todo desde fondo, de fondo, tienen esas medidas de prevención, las cuales nosotros las articulamos, las articulamos, por ejemplo, vos decís, en una planta de acopio se ha puesto un arco sanitizante que son para la desinfección de los vehículos, esa es una medida de desinfección, ¿sí? Se ha puesto un acrílico protector, es una medida de distancia, entonces, pero de fondo siempre son las mismas. Lo que yo le quería dar es como una línea, una línea de seguimiento a los protocolos, porque el protocolo tiene que arrancar desde que salgo de mi casa, me traslado, ingreso al trabajo, termino mi actividad laboral y vuelvo a entrar en mi casa. Nosotros tenemos sectores como son mi casa, mi oficina o mi lugar o mi escritorio, que tienen que ser los sectores de seguridad para nosotros, ¿sí? Y nosotros los tenemos que defender. Esto es responsabilidad individual. Uno tiene que hacer su mecanismo, poner su barrera, ¿sí? Para defender su zona segura. Entonces, desde que yo salgo de mi casa y preparo el tapabocas, preparo el kit de desinfectante, que puede ser el dispenser alcohólico para mí, si puedo, en vez de tomarme algún colectivo, caminar o ir en bicicleta, ¿sí? Caminar dos metros de distancia de algunos transeúntes, si tengo que usar el transporte público porque no tengo otra movilidad, no esperar abarrotado ni aglomerado, esperar que llegue, cuando subo al colectivo, evitar tocar todo lo que pueda, ¿sí? Y cuando bajo, bueno, desinfectarme las manos. Si tengo que ir en vehículo, si voy acompañado, los dos con tapabocas, ¿sí? Ventilarlo todo lo que se pueda. Eso tiene que ver con lo que tiene que ver en el traslado, por supuesto incluidos, tornudos, tosos, con el pliegue del codo, etc. Cuando llego al trabajo, cuando llego al trabajo, supongamos un edificio administrativo, se nos va a medir la temperatura, se nos va a medir la temperatura, no vamos a limpiar el calzado en una alfombra sanitizante o un trapo humedecido con lavandina, después de eso tendríamos que tener otro trapo donde secarnos para evitar el resbaloneo y también que ensuciemos, que dejemos un enchastre después con todo lo que pasemos por ahí, ¿no? Nos tenemos que higienizar las manos, tenemos que usar de manera correcta y obligatoria el tapabocas, si estoy en mi oficina no haría falta, si estoy en mi lugar y estoy distanciado sería necesario, pero si me tengo que levantar a hablar con algún compañero me tengo que poner el tapabocas, evitar deambular, evitar deambular, evitar, no evitar, está prohibido compartir mates, está prohibido compartir cubiertos, vasos, tenedores, etcétera, ¿sí? Y si tengo que utilizar una virome prestada, desinfectarla, ¿sí? Ventilar los ambientes y, bueno, y desinfectar, intensificar la limpieza y desinfección desde los sectores. Esas son en líneas generales lo que son estando en el trabajo. Después, cuando salgo me dirijo a mi homicilio de la misma manera con la que fui y cuando voy a entrar ahí tengo que aplicar otra barrera sanitaria, ¿sí? La barrera sanitaria va a comenzar por dejar el calzado en el ingreso, si lo puedo dejar sobre un atrapo como decían la bandera, mejor, lo que nosotros aconsejamos que haya algún tipo de mes, algún lugar que esté designado para dejar todas las cosas personales como el celular, la billetera, la llave, dejarlo todo ahí, no tocar nada, lavarme las manos, ¿sí? Y si estuve en un lugar que tuve mucho contacto con personas o en un lugar que estuve expuesto en vez de trabajar fui al súper, un lugar así donde puedo pegarme un baño y poner la ropa a lavar, ¿sí? Entonces, eso sería un circuito de aplicación de protocolo que podría ser un día de cualquier persona. Sí, es muy importante lo que vos decís saliendo de la casa y volviendo a la casa. Exactamente. Por ahí algunos a mí porque me retan, yo llevo a mi casa y me retan y me hacen sacar todo afuera. Pero por ahí te pasa que te metés o con los zapatos o te metés y querés tomar, estás con hambre o con sed y querés tomar algo sin lavarte las manos. Exactamente. Es importante lo que vos estás diciendo y con respecto al tapabocas que es lo que hoy más uso le damos, vos, ¿qué aconsejas? Usar uno por día en el caso de que haya mucha gente tener dos a mano y ir cambiándolo cada tantas horas, ¿qué aconsejas para la gente que nos está escuchando? Sí, eso va a depender mucho del tapabocas. O sea, el tapabocas es un elemento más de prevención, no quiere decir que eso te vaya a garantizar. ¿Sí? Por más que vos tengas el tapabocas tenés que tener un distanciamiento social. ¿Sí? Eso te va a servir tanto para evitar de contagiar o que te contagien y también va a evitar, va a ayudar a que uno involuntariamente se toque, se toque la mano o la nariz que nos tocamos un montón de veces en el día. El tapabocas también va a depender del elemento del que esté hecho. ¿Sí? Aconsejable que si es de tela que sea lavado todos los días. ¿Sí? Sí, si hay algunos que tienen hecho como para poner un papelito adentro, bueno, eso también se tiene que ir intercambiando. El tapabocas no es recomendable, bueno, ya saben todos que en menores de dos años no es recomendable y tampoco tenerlo por mucho tiempo. ¿Sí? Si hay lugares donde tengo distanciamiento social o no estoy en cercanía de personas no sería estando en lugar interno, no afuera, fuera obligatorio utilizarlo. Pero va a depender del material que esté hecho. Y acá me voy un ratito del trabajo. Para los que en su pueblo, en su ciudad o donde estén viviendo tienen ahora habilitado para salir a caminar o correr. ¿Vos qué aconsejas? ¿Es contraproducente usar tapabocas o no? Bueno, eso capaz que un médico te tendría que dar esa respuesta. Ah, bueno, pero por ahí vos lo estuvieron viendo eso también, pero no... No, está bien. Yo sé que acá en Rosario vos tenés que usar tapabocas corriendo, andando en bicicleta, obligatorio, y no dice en qué momento sí, en qué momento no, sino que cada vez que salís de tu casa tenés que salir con tapabocas. Después la parte de que algunos se la banque o no, va a depender de cada uno, físicamente, te quiero decir. Marco, y el tema de camioneros, que la verdad que han hecho en esta pandemia, más de todo en la institución nuestra, han hecho un trabajo, un gran trabajo los camioneros, y han estado toda la pandemia trasladando el cereal que nos agarró en plena cosecha, ¿qué consejo le das o qué tip le podés dar al camionero que está yendo a lo mejor de una planta de afa a puerto o a algún otro lado? Bueno, el camionero en principio, el camionero en general estuvo un poco perseguido porque era cuando se habían cerrado los pueblos eran un poco los que entraban y salían y en algunos momentos han sido cuestionados, ¿no? Ellos están como a la vanguardia también de lo que pueden llegar a ser la transmisión o el contagio por el tema este de que se trasladan y pasan por un montón de lugares, peaje, estaciones de servicio, el mismo puerto donde puede llegar a haber y viene gente de todos lados y puede llegar a haber un cruce de contagios. Lo que yo les recomiendo lo primero y principal es que traten si no es necesario que no bajen de la unidad antes hablábamos de zonas de seguridad, ¿no? La de ellos es el habitáculo el habitáculo es su zona segura y la tienen que defender ellos tienen que tener todos sus elementos personales tener su birome la documentación llevarla dentro de un folio llevar un kit de alcohol en gel y elementos desinfectantes alcohol al 70% al 70% y sí 30% de agua permanecer todo el tiempo que puedan dentro de la unidad bajar solo si es necesario no evitar lo que son la aglomeración el contacto con los demás el uso obligatorio de tapabocas lo que le pueden sumar ellos si van a estar en contacto con más personas o si son de riesgo le pueden sumar lo que es la máscara facial ¿sí? Mientras uno más barrera le ponga al virus va a ser más va a ser más complicado que el virus no llegue, ¿no? entonces mientras una barrera le ponga va a ser mejor lavarse frecuente las manos ventilar la cabina ¿sí? mantilar la cabina abriendo las dos ventanas para que haga para que corra el aire bueno, evitar tomar si tienen que parar en alguna estación de servicio evitar tocar picaporte evitar tocar todo lo que sea de contacto común y bueno higienizarse frecuentemente las manos Marco, vos el otro día nos contabas cuando estuvimos hablando con Gonzalo y con Nico acá en la oficina a dos metros de distancia cada uno como corresponde por supuesto vos nos contabas que en algunas de las plantas de AFA tuvieron inspecciones y que la verdad estaba muy contento porque habían salido muy bien contanos un poco a ver cómo fueron esas inspecciones y cuál fue el resultado perfecto sí, sí pues yo me había olvidado el Ministerio de Trabajo delegó en las comunes y municipalidades el control de la implementación de los protocolos en todas las industrias entonces en algunos lugares sinceramente las comunas han llamado por teléfono y han hecho relevamiento por ahí pero en varias hemos tenido auditorías bastante complejas y ha venido gente idónea en el tema gente de seguridad y higiene la verdad que a nosotros nos sirvió mucho nos sirvió mucho para saber dónde estábamos parados y por más que en algunos lados nos han dicho che, poder mejorar esto fíjate aquello que la verdad que bienvenido sea hemos salido muy bien parados sí, sí, sí eso nos sirvió a nosotros para darnos cuenta de cómo estamos como cooperativa frente a esta situación y la verdad que nos sirvió nos sirvió mucho y lo aprovechamos bueno, felicitaciones de nuevo de parte de todo al departamento tuyo Marco porque la verdad que es un orgullo para la cooperativa que todos estos protocolos hayan salido de manera excelente esto en verdad hay que felicitar más a la gente de las plantas por los protocolos se le baja todo por igual y después cada uno con una responsabilidad individual la tiene que llevar adelante las pautas son iguales para todo y después está en cada uno de aplicarla y la verdad que a los lugares que fueron la verdad que la gente ahí llevaba bien llevaba bien los protocolos así que salieron muy satisfactorios y también para la gente de ahí se dan cuenta que pucha lo estamos haciendo bien vienen y nos controlan y nos ponen todos porque tenían cumple o no cumple y estar de todo el lado del cumple es bastante satisfactorio y también veíamos que el inspector en uno de los lugares tenía de otro lugar y tenía escrita toda la hoja entonces en ese sentido la verdad que nos quedamos muy tranquilos la verdad que sí un saludo a todos ellos que lo han cumplimentado de gran manera y yo tengo escrita toda la pantalla espero que Nico me esté escribiendo porque tengo más escrito que tu cara no veo tu cara sí Marcos no contarle a la gente que además de todos estos protocolos que hablamos de la parte administrativa de planta de camioneros el otro día charlamos y bueno tuvieron que hacer protocolos para la vuelta de los remates de hacienda protocolos para las carnicerías que tenemos acá para los supermercados para las estaciones de servicio para todas las unidades de negocio o sea que fue un gran trabajo y muy importante dentro de esta también exactamente sí para cada actividad tuvimos que hacer un protocolo lo exigía el ministerio y además teníamos que cargarlo en una página de manera virtual para que puedan trabajar para que puedan trabajar y sí se tuvieron que hacer caso por caso lo que tengo que aclarar acá que los protocolos nosotros lo hacemos en conjunto con la gente idónea no me voy a hacer un protocolo para hacienda porque yo la verdad que entonces ese tema lo teníamos que trabajar con Milano hicimos el de logística lo trabajamos con la gente con Darío Trangoni con la gente del depósito cada protocolo teníamos que trabajarlo que después con la gente que después lo va a llevar adelante porque tiene que estar de acuerdo en que lo que planteemos se pueda llevar adelante después así que bueno los de acopio tuvimos que trabajarlo también con delegados de seguridad y higiene que son de la comisión mixta así que todos de alguna manera se van a ser consensuados para que después puesta en práctica estemos todos de acuerdo ¿verdad? pero sí, sí nosotros hemos estado presentes en los protocolos de hacienda tanto en Julín como en Doctoras como la semana pasada en Providencia y la verdad que se cumplieron a rajatabla con listado de compradores con medición de temperatura con las tribunas marcadas para el distanciamiento que se dispone con barbijo todos los compradores y la verdad que fue muy bueno y la semana que viene ya habilitaron Marcos Juárez o sea que están preparando todo para el jueves 16 a las 10 de la mañana o sea que está metemos el chivo ahora va a estar el aniversario el 19 aniversario de la feria Marcos Juárez y están preparando todo para los protocolos para que los compradores que estén puedan hacerlo de la mejor manera Marcos te voy a leer más saludos no sé dónde había quedado porque la verdad que vos tenías miedo que no hagas saludos pero me llenaron el whatsapp te manda saludos Franco Góndolo de Afoncativo Marcos Oliva Claudio Cantón de Rueda un gran amigo acá mirá quién está Jerónimo Granda qué grande mandale un fuerte abrazo y puso dos grandes compañeros y la verdad que le mandamos un abrazo muy grande Jero fue yo tuve muchos compañeros de trabajo pero fue uno de los mejores que estuve trabajando excelente persona excelente persona profesional y persona completo completo le mandamos un gran abrazo a Jero y a toda la familia después te manda saludos Guillermo Aloa te pone felicitaciones por el trabajo realizado que a Guillermo ya que está también lo vamos a nombrar ahora lo vamos a tener el martes que viene en el vivo de las 19 horas te manda saludos Jorge Valeto integrante también del consejo de administración si Damien Auqui te pone felicitaciones para vos Marco y todo tu equipo de trabajo y le mandamos un gran abrazo Damien Auqui es para los que no lo conoces el nuevo gerente de recursos humanos y fue papá hace un par de días así que le mandamos un saludo a él y a su señor y a toda la familia exactamente te manda saludos Alejandro Grifa también un gran trabajo comentando todo lo que fue la información que ustedes mandaron la folletería y demás Alejandro es el responsable del depósito de insumos también el chelo Almirón te manda saludos y bueno Florencia Doná responsable del departamento de educación te pone muy valioso el trabajo del departamento de seguridad y higiene responsable comprometido siempre enseñándonos y Nico Glardón que está del otro lado me está escribiendo también te manda un abrazo muy cálido así que Marco un montón de saludos no puedo decir nada la verdad que espectacular Marcos siguiendo con el tema de los protocolos y demás el otro día lo charlamos mano a mano ¿cómo crees que de acá en adelante cuando esta pandemia gracias a Dios pueda llegar a terminar o se encuentre el otro día lo hablábamos o se encuentre la vacuna para esta enfermedad ¿cómo crees que puede ser el post-trabajo en todos esos lugares que estuvimos hablando después de la pandemia? me refiero al tema de protocolos ¿vos crees que se van a seguir manteniendo? ¿que va a estar bueno que se sigan manteniendo? ¿que vendrán otros protocolos? ¿cómo lo ven ustedes? no sé si lo estuvieron analizando ¿lo estuvieron viendo? bueno mirá la verdad que uno no sabe no tiene una fecha de cuándo vaya a terminar esto así que no hemos analizado no hemos analizado mucho eso ya que también pensamos que todavía esto ni empezó esto nosotros tenemos la suerte de que de que esto empezó lejos empezó en China después fue Europa fue vino para acá así que tenía un poco el diario el lunes ¿verdad? entonces todo esto a nosotros nos sirvió un poco un poco como entrenamiento me entraba una llamada un poco como entrenamiento en la aplicación de los protocolos entonces no tenemos bien claro como cuándo cuándo puede llegar a terminar esto lo que sí sabemos que que ha venido muchas cosas para quedarse que tenemos que aprovecharlas por ejemplo al higienizarse frecuentemente las manos esto no nos va a llevar que aunque el coronavirus Dios quiera lo contengamos desaparezca pero también nos va a servir para por ahí impedir que otras enfermedades como la gripe o enfermedades más comunes también sean de transmisión el tema de la desinfección de los lugares el tema de que hay mucha gente que se ha volcado de alguna manera a un curso rápido a usar algunas tecnologías ¿verdad? como es no sé gente que antes no salió con banco que no tiene que usar gente que hacía que iba a lugares para presenciales ahora va hace un llamado un whatsapp todo eso hay que aprovecharlo que quizás en otros países más avanzados lo venían utilizando y nosotros de alguna manera drástica lo tuvimos que implementar nosotros del departamento algo que fue muy positivo y que seguramente iba a quedar son las capacitaciones online nosotros no podíamos dejar de capacitar porque más allá de que hoy por hoy está en la portada del coronavirus también las plantas copios son plantas industriales donde hay un abanico de riesgos terribles nosotros siempre decimos que están casi todos los riesgos en las plantas industriales sean más chicas más grandes más nuevas más viejas así que nosotros teníamos que seguir con nuestro trabajo de capacitación de entrenamiento así que implementamos una metodología que es la online pasando un video realizando una evaluación por videollamada reuniones por plataformas por Meet por Zoom por la que fuere yo creo que todo eso va a quedar en muchos lados se han hecho modificaciones edilicias en alguna balanza donde se permitía la instalación se han hecho divisiones se han puesto acrílicos protectores se han modificado de tal manera que el personal no ingrese así que yo creo que hay muchas cosas que sí se han venido para quedarse y bueno hay que aprovechar el momento seguro y si no tenés más trabajo en el departamento de higiene y seguridad ahí Adrián Portesio ahora que sabe que dibujas en autocad te manda saludo y te dice que te va a mandar algún trabajito de metalurgia también así que tenía otro trabajo no sabe no sabe que dibujo todavía porque me permite a mí hacer planes evacuaciones algunos planos que tenemos que hacer por la actividad de seguridad y higiene lo sigo utilizando pero medio que lo di como una página dada vuelta lo que es dibujar y estoy todo enfocado en lo que tiene que ver la seguridad y higiene la verdad como algo pasado así que por el momento nunca se sabe nunca hay que tenerlo ahí nunca se sabe claro sí Marco siempre y con todos los que charlamos le decimos que al final nos dejen un mensaje para los compañeros de trabajo para la familia para el asociado de AFA seguro y para todo el público que se engancha y que nos acompañe en estos vivos de la cooperativa así que te lo dejo a vos para que para que le mande saludos o o las palabras que vos quieras utilizar por ahí sí yo por ahí cuando tengo que hacer este tipo de redondeo parece que los reto pero no no es así porque me pasa cada vez que doy una capacitación pero yo espero que no lo tomen así deberíamos hacernos la siguiente imagen cuando empezó esto y creo que van a estar de acuerdo podríamos imaginar una franja elevada que era la del miedo y una baja la columna baja que era la de los casos ¿no? hoy por hoy creo que tenemos elevado un poco más los casos y más baja el miedo y eso por ahí nos puede llegar a que hagamos tamalear todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora de los más de 100 días en cuarentena de todos los sistemas de todas las modificaciones en nuestra vida que tuvimos que hacer para cuidarnos de esto y si aflojamos y nos relajamos nos puede llegar a tirar por la borda todo eso ¿sí? por ahí nos preocupa como departamento que hay personas que que piensan que el virus no existe o que está lejos o que a mí no me va a tocar y si vamos al caso esto pesó en China después se vino trasladando hasta hace no mucho estado en Buenos Aires ahora ya tenemos localidades cercanas o sea podemos decir que cualquiera hoy por hoy se puede contraer el COVID ¿no? y si bien la estadística y la experiencia dice que el 80% van a ser síntomas leves la población más vulnerable no la va a pasar bien así que sería un buen momento para pensar en el otro con esto no quiero decir que nos debemos asustar pero así ocuparnos y cuidarnos lejos de relajarnos hay que seguir con la limpieza de manos con la ventilación de los ambientes con el distanciamiento social con el uso obligatorio y correcto del tapabocas hay que ser muy responsables en las en las reuniones familiares ¿sí? si nos bajan pautas de nosotros que tienen que ser 10 por algo es el tema del distanciamiento no compartir vasos se dice también de no gritar de no reírse porque es cuando uno más puede prender gotícula y contagiar lo que quiero terminar diciendo que lo más probable es que cuando uno se contagie a los primeros que vaya a transmitir van a ser a los seres queridos ¿sí? yo me contagio en algún momento que también me puedo contagiar como cualquiera por más prevención que tenga en algún momento si bien va a tener menos posibilidades pero puede llegar a contagiarse es muy probablemente que a los primeros que contagien van a ser a sus seres queridos entonces pensemos también en ello ¿sí? las pautas están todas todo el mundo son todo de público conocimiento pero esto va a depender de lo que es la responsabilidad individual de lo que cada uno haga Marco la verdad que excelente la palabra del cierre muy buena y muy correcta y en un momento justo y para ir cerrando ahora vamos a hacer un ping-pong para distendernos un poquito antes de saludar a la gente así que un ping-pong que implementamos para saber los gustos de la gente que nos ve todos los días ¿pastas o asado? asado asado si yo no digo esto la gente que me conoce no va a creer yo hago yo hago el fuego limpio la parrilla le desperramos el carbón pero después la que hace le lleva adelante el asado a ella sinceramente o sea el bozo el fogonero y de ahí en adelante lo deja en todas las manos de su señor y hace el asado muy bien viene en visita y lo hace ella carne mirá y Gonzalo te manda un saludo Eduardo Cortina y ahí Gonzalo tu compañero diario acota el asado lo hace la mujer ¿viste? ¿viste? parece no hay un nuevo podés mentir carne de vaca carne de cerdo carne de pollo pescado ¿cuál es la elección? mi mujer tiene una pollería así que estoy comiendo bastante pollo pero no carne de vaca carne de vaca te manda un saludo Rolly Rinesi que ahí lo vemos que también está conectado ¿empresa privada o cooperativa? vos estuviste en las dos sí no, no pero es que conocí la cooperativa y cooperativa morir ¿no? muy bien después vamos ¿ni un Solboy o Rosario Central? no, Rosario Central son dos equipos chicos pero bueno lo tuve que poner acá Rosario Central vamos a poner Rosario Central adiós no qué mal que te queda no, Rosario Central Ford o Chevrolet Chevrolet no, no he tenido Ford pero he tenido dos Chevrolet y me han andado bien así que ahí vamos ahí vamos ahí vamos mal ahí vamos mal ¿mate o café? mate si bien acá también Gonzalo capaz que que agregue algo porque por privado por privado me está diciendo que muy lavado los mates que se van así me pone en el privado soy matero pero no soy de tomar mate solo así que ahora no estaría tomando mucho mate nunca me preparé mate para mí digamos dulce o amargo ¿qué te gusta ahí? amargo 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 tango o folclore o otro ritmo nosotros tenemos tango o folclore si a vos te gusta cumbia cuarteto o melódico lo que vos no bastante variado bastante variado pero si tengo que elegir entre esas dos me gusta más el folclore para escuchar folclore gorro o boina no gorra gorra roja y negra me acota ¿no? no malo bueno acá vos a ver la gente de campo siempre tenemos Casse o Yondir que es como Forich o Lore yo te lo pregunto no sé si vos tenés una elección por alguno de los dos o no no la verdad que no no tengo experiencia nada que ver con tractores y acá viene el gran dilema y voy perdiendo por golear los míos van perdiendo por golear Membrillo o Batata Batata no sé con cuál va perdiendo ganando pero Batata no 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 voy perdiendo por golear yo soy de Membrillo yo soy de Membrillo ah sí un pastelito no no Batata no pastelito Membrillo no el de Batata no va no va y bueno vos sos el chico de ciudad vos naciste en Rosario te criaste en Rosario sí pero conocés el campo a través de la cooperativa campo o ciudad la verdad que tengo cada vez más ganas irme al campo hay muchos pueblos yo la verdad que empecé a conocer pueblos que ni sabía que existían estando en la cooperativa y son muy lindos y desean muy lindos vivir en el campo es muy lindos no conozco vivir yo vivía hasta los era chiquito yo vivía casi hasta los 5 años en el campo y la verdad es muy lindos las épocas cambiaron pero pero es una experiencia distinta al vivir en la ciudad yo creo que para para los chicos para los chicos es un ambiente más sano acá para sacarle a la nena a andar en bicicleta la tengo que cargar en un auto y llevarla hasta un lugar yo sé que en esos lugares salen en la vereda y se van así con todo cuando yo me voy yo soy de las Rosas cuando me voy en las vacaciones y los llevo a los chicos y se quedan una semana no los puedo traer más vamos a vivir a las Rosas exacto sí Marcos bueno ahí te mando un saludo María Belén Ortiz y la verdad que una charla muy linda ya van 50 minutos un poquito más de 50 minutos viste pasa volando viste que el otro día decíamos pasa volando te dije que son 59 y se corta y estamos ahí te agradezco mucho el nombre del departamento de AFA de todos los compañeros y toda la gente que estuvo conectada me gustó mucho el cierre que hiciste y la verdad que el gran trabajo que hicieron ustedes y como dijiste toda la gente que estuvo involucrada durante esta pandemia y que están haciendo y que van a seguir haciendo hasta que esto finalice y después lo podamos seguir replicando así que agradecerte de nuevo muchas gracias por participar y bueno te dejo para que cierres y después ya te despido como para para nombrar algunos próximos vivos perfecto no gracias a vos porque la verdad que me la hiciste me la hiciste llevadera yo también tenía miedo un poco con eso porque la verdad que es el primer vivo que hago y bueno y gracias a todos a todos por los saludos la verdad que que increíble la cantidad de personas hay mucha gente que hace mucho que no veo por el tema este de la cuarentena que me haya mandado saludos y se hayan acordado de conectarse así que no nada más que palabra agradecimiento y terminar con que no relajemos que que esto todavía todavía falta y está todo en nuestras manos sí señor agradecerte acá el profesional es Nicolás vos viste que Nicolás cuando hace un vivo es un profesional y nosotros ponemos el pecho no vamos para adelante así que Marcos saludo cuidad y ya nos estaremos viendo por la cooperativa y bueno nuevamente agradecerte por estar en este vivo de así que te voy a despidir chau Marcos saludos Marcos chau chau bueno ahí lo vamos despidiendo a Marcos y para ir cerrando le agradecemos como dijo Marcos no se relajen les queremos comentar que el martes que viene 14 de julio 19 horas vamos a estar charlando con Guillermo Aloa del consejero del del consejo de administración central él es de San Martín de las Escobas el 16 de julio a las 9 horas vamos a estar con un vivo distinto desde la feria de aniversario de Marcos Juárez donde va a estar Hernán Viñati el responsable del departamento de Marcos Juárez con un entrevistador sorpresa así que se los dejamos no le vamos a decir quién los esperamos a las 9 horas en el en el en el remate aniversario del centro cooperativo Marcos Juárez el 21 de julio vamos a estar charlando con Marcelo Lardón él es gerente de la regional integrada por el centro primario Arteada y el centro primario Villa Eloisa y el 28 de julio vamos a estar cerrando julio con Guillermo Larense quien es el gerente del molino harinero de la cooperativa así como les decimos siempre y como dijo Marcos no se relajen gracias por cuidarnos gracias por cuidarte un saludo a todos y muchas gracias por estar en otro vivo de Agricultores Federados Argentinos hasta luego gracias por ver